Y arranca el partido señores, arranca España, vamos España, vamos, 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 vamos Cuidado eh, falta, árbitro, eh, eh, falta, árbitro, le han hecho falta, no, eh, que pitas Y que le han hecho ahí, Asensio que, hombre no me jodas, pitas falta eso y no le da Asensio ¿De qué vas, árbitro? Mira, mira, la caga, la caga, mira, mira Bono, mira como la caga Bono, mira como la caga Bono Uy, 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 esa presión de España que casi la caga Bono, casi la caga Bono Vamos España, vamos, vamos, a por ellos, a por ellos, oye, venga, Ferran es la banda, Ferran pega al centro, segundo palo, ¿quién llega a nadie? Se ha paseado, no me jodas, y la recupera Marruecos, ¿pero qué pasa? Que alguien la toque en el centro Cuidado el centro, Marruecos en el área, cuidado, no golpea, no golpea, quítale, quítale, vale No hagas falta, no hagas falta, no hagas falta, el centro, bien tapado, Dani Eh, 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 le ha hecho falta Eh, 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 vaya falta Eh, eh, árbitro ¿Pero por qué no pita las faltas que le hace en España? Me estás tomando el pelo, me estás tomando el pelo, tío, este árbitro, me está prendiendo mala leche, tío Me está cabreando este árbitro, tío Qué malo eres, árbitro, qué malo eres Bien, esa presión ¡Ferran, ya! ¡Pega! ¡Pega! ¡Gol! ¡No, larguero! ¡No! 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 ¡Fuera del juego! ¡No, la que acaba de tener! ¡La que acaba de tener! ¡La que acaba de tener España! ¡El centro! ¡Oh! ¡Asensio! ¡Asensio! ¡Pégale, Asensio! ¡Asensio! ¡Fuera! ¡La madre que te parió! ¡La que acabas de fallar, Asensio! ¡No! ¡Eh, eh, vaya falta! ¡Eh! 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 ¡Ya falta, Gaby! ¿Qué? ¡Estás ciego que te pasa, árbitro! ¡Estás ciego que te pasa! ¡Cuidado ahí! Rodrigo... ¡No! ¡Pero no le regales! ¡El centro! ¡Cuidado! ¡Segundo palo! ¡La despejamos! ¡Cuidado! 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 ¡La madre que nos parió el centro! ¡Y fuera! ¡Uf! ¡Qué suerte hemos tenido! ¡Qué suerte hemos tenido! ¡Mira la presión! ¡La presión a la que hagan! ¡Y buena recuperación de España! ¡Vamos de España! ¡Se da la última primera mitad! ¡Asensio! ¡No! ¡Se le queda larga! ¡Pega al centro! ¡Ay! ¡La deja pasar! ¡Ay! ¡Se queda en el área! ¡Me cago en la hostia! ¡Ey! ¡Desaprovechamos la última ocasión de la primera mitad! ¡Y nos vamos al descanso! ¡Cero a cero! ¡Buah! ¡Hemos desaprovechado algunas muy buenas! ¡Está siendo un partido muy igualado! ¡Muy reñido! ¡Pocas ocasiones! ¡Ha tenido más ocasiones España! ¡Hay que decirlo! ¡Y nada! ¡Ahora he esperado la segunda mitad! ¡Que se anime mejor! ¡Y a ver si España encuentra mejor los huecos! ¡Y vamos a tope! ¡Y arranca la segunda mitad! ¡España! ¡A tope! ¡A tope! ¡Pa! 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 ¡Cuidado! ¡Hay que tapar! ¡Hay que tapar! ¡Hay que tapar! ¡Hay que tapar! ¡La madre que nos ha roto! ¡Uy! ¡Uy! ¡Rodrigo! ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Sácala Jordi! ¡Sácala por tu vida! ¡Sácala Uri! ¡Sácala Uri! Uy, 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 la que casi lia Cuidado que la tiene más récord Espera que no se está pasando, cuidado ahí Cuidado ahí, sácala, sácala ¡Sácala! ¡Sácala! Falta, uff, por fin, nos ha pitado falta Madre mía lo que podía haber sido esto Uy, lo que podía haber sido esto, la que casi liamos La que casi liamos La que casi liamos ¡Eh, vaya falta! ¡Eh! 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 ¿Cómo que no hay falta? ¡Árbitro! Espérate, estamos en el área, pega al centro Pegas dentro, la madre que te parió, Ferran La madre que te parió ¿Cómo no hay falta ahí? ¡Árbitro, ciego! ¡Ciego! Le pegan una patada a Dani Olmo En la frontal del área, no hay falta ¡Ciego! Estás ciego, árbitro, tío ¡No! ¡Y eso me lo pitas! Tienes los huevos de pitarme eso ¡Amarilla! ¡Amarilla! ¡Qué malo eres! ¡Eres malísimo, árbitro! ¡Eres malísimo! ¡Oh! ¡Qué rabia! ¡Hostia! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Ah! El paradón de Dani Olmo fuera ¡Niko! ¡Niko, el centro! ¡Uy! Le saca la defensa ¡Uf! ¡Qué grande Nico, eh! ¡Niko por ahí en la banda va a costar estragos, eh! ¡Qué pase, Nico! ¡Murata! ¡Murata! ¡Ay! ¡Se pasea! ¡Ay! ¡Le hemos tenido! ¡Se ha paseao! ¡Ay! ¡Qué buena ha sido, tío! ¡Qué buena ha sido! ¡No había fuera de juego! ¡No había ángulo! ¡Lo ha intentado Morata! ¡Y se ha ido paseándose! ¡Que pase a Morata! ¡Murata! ¡Céntrala! ¡Pégala, Nico! ¡Contra el defensa! ¡Contra el defensa! ¡Contra el defensa la ha pegado Nico! ¡Uf! ¡Lo hemos tenido, eh! ¡Lo hemos tenido España! ¡Contra el defensa! ¡El centro! ¡Segundo palo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡U penis! ¡La madre que te parió! ¡La madre que te parió, una! ¡La que casi lia! ¡La que casi lia, una! ¡Uf! ¡La que casi lia, Una! ¡La que casi lia, una! ¡La deja pasar! ¡Uf! ¡La para a uno! ¡La para a uno! ¡La hemos tenido! ¡La hemos tenido! ¡La para a uno! ¡Corner! ¡Ya está! ¡Nos vamos a la prórroga, gente! ¡Y arranca la prórroga! ¡Vamos, España! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Sácatela, sácatela, Unai, no me toques los huevos Y sácala, pegad patadol arriba ¡Hostia! Gracias, Rodri Gracias, Rodri, no me jodáis, tío Ay, tanto tocar, tanto tocar, no me jodas Si te presionan, patadol arriba, joder Regalamos, ¿qué pasa? La Navidad se adelanta, la madre que os parió a todos, tío Regalando balones La madre que nos parió, tío Vamos, Nico Pega al centro, Nico, pega al centro, pega al centro, Nico ¡NICO, pega al centro! ¡Hostia! Quieres no diplar Tío, hostia, un centro, joder ¡Que pase, Morata! ¡Pégala, Morata! ¡Pégala! ¡El centro! Se bota palo Y nos cago en la madre que nos parió a todos juntos ¡Joder, macho! No podemos ir a aprovecharlas Bien, remata ¡Pégala, Rodri! ¿Por qué no las pegas antes? Joder, macho ¡Que paradón de Unai! ¡Que paradón de Unai! ¡Uf! ¡Que paradón de Unai! ¡Unai, te quiero! ¡Que paradón nos acaba de hacer Unai! ¡Uy, Pedri! ¡Uy, Pedri! ¡Uy, Pedri! ¡Pedri, corre! ¡Corre! ¡Joder, la recupera! Pues nada, descanso de la prórroga Y arranca la segunda mitad Los últimos 15 minutos Han intentado sorprender y nada ¡Eh, eh, eh! ¡Falta Pedri! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Falta Pedri! ¡Me están robando! ¿Qué pasa, árbitro? ¡Y la falta Pedri qué? ¡Eh, eh! ¡Oy! ¡Oy! Pensaba que sí, iba adentro ¡Segundo palo! ¡La madre que le ponió! ¡Lo ha mandado fuera! ¡No me jodas! ¡Sarabia! ¡Ha tenido el gol, Sarabia! ¡Ha tocado en el palo! ¡Nos vamos a los penaltis! ¡Nos vamos a los penaltis! ¡Primer penalti! ¡Empezará Marruecos! ¡Todos con Unai! ¡Empieza Marruecos! ¡Vamos Unai! ¡Vamos Unai! ¡Eh, lo paras Unai! ¡Lo paras! ¡Chuta Marruecos! ¡Y gol! ¡A Pablo Sarabia va a chutar! ¡Sarabia, por Dios! ¡Por tu vida! ¡Por tu vida! ¡Márcamela, por favor! ¡Por tu vida! ¡Por tu vida! ¡Métela! ¡Chuta Sarabia al palo! ¡Párala Unai! ¡Párala! ¡Chuta! ¡Y en el medio gol! ¡Segundo de Marruecos! ¡Carlos Sule, por Dios! ¡Carlos! ¡Sí, por favor! ¡Por favor, Carlos! ¡Queremos seguir vivos! ¡La para Bono! ¡Qué malos somos de los penaltis! ¡Si la mete, estamos fuera! ¡Vamos Unai! Pues en cuatro años volvemos a intentarlo ¡Oh, Dios! Bueno, pues nada Gracias a todos por apoyar Una pena Se nos terminó el Mundial No supimos ganar el partido en los 120 minutos Y en los penaltis es una lotería Al final, gana quien tenga la suerte Pues nada, que te agradezco por el apoyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!